¿Qué tal amigos de TDR Activa? Les habla su amigo y servidor, Juan Clemente, reportero del periódico La Razón del Altiplano. Un saludo para todos ustedes, espero que se la pasen súper bien este día, en especial para todos ustedes. Saludos. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero mandar una felicitación muy especial a todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación de la región que pasen un excelente día y nunca dejen que se corteen su libertad de expresarse. A todos los compañeros que tenemos la fortuna de compartir este oficio, de recoger información y transmitirla, como acaba de decir Senón Campos, y exhortarlos a que sigamos adelante con los principios de ética, más que nos sean posibles, y adelante todos y muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades, hoy el 7 de junio que se festeja la libertad de expresión. Y bueno, pues una felicitación a todos los que compartimos este tan bonito oficio del periodismo. Quiero manifestar mi reconocimiento a todos los compañeros de los distintos medios de comunicación por esta fecha tan significativa, el Día de la Libertad de la Expresión. Manifestarles mi respeto, mi reconocimiento, mi labor que realizan, y enviarles desde aquí mi más sincera felicidad. El día de hoy quiero agradecer a todos los medios que nos han enseñado un poquito más de lo que es esta profesión, y una felicitación a todos los que trabajan en Reactiva TV. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente como cada año con los compañeros de distintos medios de comunicación, y pues una felicitación para todos y que se la pasen bien, y como quiera seguimos aquí trabajando, aunque sea festivo, esto es de todos los días y a cada rato. Ah, no, pues sí, claro, muchas felicitaciones a todos los compañeros periodistas, a todos los que trabajan ahí para el canal Reactiva 21, en este día que es 7 de junio, y denle a Libertad de Expresión, y pues esperemos que nos la sigan dando en donde quiera la Libertad de Expresión, que ya es que de repente no nos dan chance, nos tapan una que otra cosa, pero esperemos que aquí en Matehuala nos la den muy bien, que de repente sí nos ha pasado una que otra cosita por ahí. Muchas felicitaciones a todos los medios de comunicación, que te la sigan pasando muy bien. Bueno, buenos días, pues sí, hoy 6 de junio, pues felicitando a todos, más que nada a todos mis compañeros, ¿verdad?, de Libertad de Expresión para Reactiva. Pues no me queda más que agradecer las atenciones que tienen para uno, ya que en este día, bueno, y todos los días, ¿verdad?, se celebra el Día de la Expresión, entonces agradecemos a esas gentes que comprenden el tipo de trabajo que hacemos, que siempre estamos dispuestos por todo momento, para así sacar las notas que son de relevancia, que son de interés para la población, y un saludo para todos los compañeros que trabajan en este medio de comunicación, y ojalá que sigamos celebrando por muchos años más. Gracias. Bueno, pues enviarle un saludo y una felicidad a todos los compañeros del Colegio de Periodistas, a todos los que integran los diversos medios de comunicación en Matehuala y la región, que este día se la pasen, pues agradable, que sea lleno de éxitos todo el año, como lo han venido haciendo durante los últimos años que ejercen en el periodismo, con profesionalismo y con éxito en la ciudad de Matehuala. Y con matemano para todos, felicidades, y que los éxitos sigan los años de 10 años. Bien, pues quisiera mandar una felicitación a todos nuestros compañeros, comunicadores, periodistas aquí del Atiplano Potosino, y que este día los celebren y que lleven a cabo una bonita labor de que es esta del periodismo. Un saludo para todos. Bueno, pues quiero mandar un saludo muy especial a todos los compañeros de los medios de comunicación, nuestro respeto a toda la labor que hacen nuestros compañeros día a día, y por supuesto, que sigan en ese esmero continuo que realizan en su trabajo. Muchas felicidades a todos los compañeros, y que sigan cosechando muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, pues sí, como hoy que se celebra el Día de la Libertad de Expresión, a nombre del Colegio de Periodistas y Comunicadores del Atiplano, quiero manifestar mi júbilo por la celebración de este día, y mandar una calorosa felicitación y saludo a todos los compañeros que trabajan en todos los medios de Matehuala, especialmente a la gente de Reactiva, del canal de la Universidad de Matehuala, que ha estado promoviendo la cultura, y que al igual que muchos otros reporteros, nos busca la noticia, que viene la característica del canal, del medio, del tipo de discusión que quieren hacer. Enhorabuena, que sigan adelante, y esperemos que cada año nos demos cita para celebrar este Día de la Libertad de Expresión. En este 7 de junio de 2014, quiero felicitar a todos los compañeros periodistas que, gracias a su labor de todos los días del año, pues vuelve imposible el acercamiento entre toda la ciudadanía. Su trabajo es muy arduo, muy valioso, poco valorado, pero pues ahí están siempre al pie del cañón, y esto debe ser digno de reconocimiento, y ante todo de respeto. Yo espero que seguridad para todos los periodistas. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad.